Hola, ¿cómo estás? Estamos nuevamente aquí en tu sección de los consejos del abuelito, Don Justo, o sea, mis consejos. Bueno, les voy a contar una pequeña historia muy bonita. Se llama así. Un niño, ay, no, no se llama así, vamos a entrar directo a la historia. Dice, un niño muy educado y formal subió a un avión, buscó su asiento y se sentó. El niño abrió su cuaderno de pintar y empezó a colorearlo. No presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. Durante un buen rato hubo tormenta y mucha turbulencia. En un determinado momento hubo una sacudida muy fuerte y todos se pusieron muy nerviosos. Pero el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué estaba tan calmado? Una mujer frenética le preguntó, niño, ¿no tienes miedo? Y él contestó, no, señora. Y mirando su cuaderno de pintar le dijo, mi padre es el piloto. ¿Sorprendido? Hay tiempos en nuestra vida en que los sucesos nos sacuden un poco y nos encontramos en turbulencia. Nos vemos en un terreno sólido y después nuestros pies no pisan lugar seguro. Es cuando debemos de analizar y pensar que Dios es nuestro padre y él es el piloto del avión. Así que siéntete confiado en ti mismo, pero sobre todo siéntete confiado en Dios Padre que te ama. Espero que te haya servido esta reflexión y pues bueno, acuérdate compartirla, verla y sobre todo aplicarla en tu vida personal. Te despido de ti, tu amigo Don Justo. Dios te bendiga. Ánimo. Dios te bendiga.